Hola a todos, ya estoy aquí con la segunda parte de este proyecto radiocontrol, un truquí traccionado a las 4 ruedas totalmente impreso en 3D. En el primer vídeo os expliqué todo el proceso de diseño, de dónde se ve esta idea de hacer un coche con materiales flexibles, el montaje de todo el coche paso a paso y vimos las primeras pruebas y problemas. Si ha llegado a este vídeo sin ver el anterior, te recomiendo que lo veas primero y vuelvas hasta después para entender todo el proceso. Una vez con todo el chasis y la mecánica pulidas, llegaba el turno de proteger los componentes y darle un toque más estético al coche. Primero una cubierta, en futuros vídeos veremos una carrocería más currada que busca más la estética, pero ahora necesitaba algo más sencillo y ligero para empezar a probarlo. Así que hice esta carcasa lo más liviana posible, lo justo para tapar los componentes, intentando que fuese ligera y con entrada de aire para refrigerar un poco el motor y el ESC. Iba a ser algo sencillo, pero fui poco a poco metiendo caras y aristas, así improvisando, y acabó gustándome cómo se veía el coche con ella. También le hice un alerón, esto es más por molar, realmente no creo que cumpla ninguna función aerodinámica. Y por último unos paragolpes para proteger la base del chasis. Bien, pues llega el momento de imprimir estas piezas, pero no sin antes veros que nos tiene que enseñar el patrocinador de este vídeo, que además está muy relacionado con el proyecto. JLCPCB ya no se dedica solamente a hacer PCBs personalizadas, sino que ahora también da un servicio de impresión 3D. Solamente tendrás que subir un archivo 3D, seleccionar una de las tecnologías de impresión 3D que ofrecen, el material y algunas opciones más, y en unos segundos sabrás el precio de tu pieza, y podrás encargarla para que te la fabriquen. Yo he aprovechado para pedir algunas piezas que forman parte del proyecto Radio Control de este vídeo. Pueden imprimir en FDM y SLA, que son procesos que muchos ya podemos hacer en casa con las típicas impresoras 3D, pero también disponen de otros procesos más industriales como el SLS y el MJF para imprimir en nylon, e incluso SLM, con el que pueden hacer tu pieza en metal. Yo he probado estas tres últimas. Estas negras son SLS, es un proceso de sinterización láser de poliamidas. Esta técnica nos ofrece bastante resistencia tanto mecánica como al calor, por lo que he pedido un par de diferenciales, palieres y soportes para el motor. En las tres tecnologías que he probado, la calidad de las piezas es muy buena. En vez de ver capas horizontales, ves una superficie granulada pero homogénea. Y en cuanto a la tolerancia, la verdad es que mejor todavía. Las piezas que forman parte del diferencial han encajado perfectas. Las grises son MJF, las técnicas parecidas al SLS, ambas utilizan nylon, pero esta nos permite incluso imprimir en color. Esta también tiene una gran resistencia mecánica, así que he pedido algunos engranajes para la reductora del motor. Y por último he pedido también los mismos engranajes pero en SLM, es decir, metálicos. Esta técnica es más cara, pero recordemos que es metal. Como el precio de las piezas se calcula por la cantidad de material utilizado, he rebajado el peso del engranaje haciéndole algunos agujeros. Así, también como este material es mucho más pesado, se reduce bastante el peso de la pieza. Veremos qué tal se comporta mecánicamente. Pondré a prueba todas estas piezas en mi coche radio de control. Solo me queda dar las gracias a JLCPCB por patrocinar este vídeo. Y ahora, sigamos con el proyecto. La cubierta la he partido en dos partes para facilitar su impresión, y le he añadido estas pestañas para mejorar la adherencia a la cama de la impresora. De esta forma vi tus alfaldas en el laminador, que muchas veces hace que quede peor la primera capa. Esto solo hay que doblarlo y cortarlo con las manos. Pegamos las dos partes y la colocamos en el coche. La carcasa lleva cuatro pestañas que encajan a presión en estos agujeros del chasis. En algunos vídeos, sobre todo en los que le doy mucha caña al coche, veréis que se sale de su sitio. Pero esto ya lo he mejorado, el diseño ya está actualizado para que lo podáis descargar. Ahora encaja mucho mejor. Los siguientes son los paragolpes. A estos también les he hecho las mismas pestañas para mejorar la adherencia a la cama. Igual te estás preguntando el por qué no imprimirlo tumbado, ya que la pieza tiene una cara plana bastante grande. Bueno, pues como ya os dije en el vídeo anterior, la orientación de las capas influye mucho en la resistencia. Si lo imprimimos tumbado, estas capas son muy pequeñas y es fácil que se parta por aquí cuando le demos un golpe. En cambio, de esta forma conseguimos evitar zonas tan débiles. Pasa lo mismo con el resto de piezas. Este engranaje, por ejemplo, está dividido en tres partes. Si lo imprimiésemos así, saldría en una pieza, sí, pero sería fácil que con la torsión se partiese, ya que el punto de abrir de una pieza impresa suele estar siempre en la unión entre capas. Por otro lado, si lo hiciésemos tumbado, el eje quedaría resistente, pero algunos dientes del engranaje sufrirían el mismo problema de antes. Así que mejor de esta forma. El eje lo divido por la mitad simplemente por facilidad de impresión. Nos obliga a pegar las diferentes partes posteriormente, pero tenemos una pieza muchísimo más resistente mecánicamente. Volviendo a los paragolpes, los encajamos en su sitio y los fijamos con los mismos tornillos que cogen la caja al diferencial. También he diseñado una versión con enganche de GoPro para poder ponerle una cámara. He hecho estos paragolpes porque las dos piezas que forman la base del chasis son muy grandes y todo el coche está montado sobre ellas. No creo que estas piezas se rompan porque son de TPU, pero sí se desgastan cuando el coche roza en el suelo. Si tuviésemos que reemplazar estas piezas significaría gastar mucho material y desmontar el coche prácticamente entero. Mientras que si rompemos estos paragolpes, son facilísimos de cambiar. Son solamente cuatro tornillos. Y además son piezas mucho más pequeñas y por lo tanto gastamos menos filamento. Y para terminar, el alerón. Como os decía, es más estética que otra cosa, por lo que las partes propensas a llevarse golpes las he hecho también con filamento flexible. Al igual que los paragolpes, el alerón también se sujeta con los cuatro tornillos que cogen la caja del diferencial, pero por arriba. Esto me dio la idea de aprovechar los cuatro tornillos para hacer todo tipo de accesorios. No solo puede ser un alerón, también puede ser un soporte de GoPro, para poner unas luces, un paragolpes superior o cualquier cosa que se nos ocurra. Por eso he incluido esta pieza en formato step en los archivos. Para que cualquiera la utilice de base para diseñar y añadir cualquier cosa al coche. Me gustaría ahora hablar de las emisoras, que fue algo de lo que no hablé en el primer vídeo. Yo he probado estar dos. Esta primera es la que usé en el primer chasis radiocontrol que hice, y por supuesto va genial. Pero ahora he empezado a usar esta. La principal diferencia es que tiene más canales, que realmente en este proyecto no nos hacen falta, pero lleva una cosa que me ha gustado mucho. Sus receptores llevan giroscopio, lo que nos permite configurar la dirección para que el solito salga recto. Es decir, él solo hace contravolante. Esto se usa especialmente en coches de drift, pero viene genial también en este proyecto. Pero si tienes ya otra emisora más económica y no lleva esta opción, no hace falta que compres esta. Tienes este cacharrito. Lo conectas entre el receptor y el servo de la dirección y consigues exactamente la misma función. En ambos casos puedes regular el nivel de corrección de cuánto quieres que actúe, y la verdad es algo que ayuda mucho al control del coche. Puede salir a tope sobre tira suelta y el solito hará que el coche salga recto sin derrapar hacia ningún lado. Por cierto, he modificado un poco el soporte del servo. Le he hecho una bandejita para poner el receptor con bridas. Así está bien fijo en su sitio, el giroscopio no se mueve y funciona perfectamente. Y por otro lado he añadido estas piezas al eje central. El eje está hecho en flexible, así se retuerce levemente y sirve para amortiguar un poco los tirones del motor. Y así proteger los diferenciales. Y lo mismo en el otro sentido, proteger a la reductora de la fuerza que ejercen los golpes en las ruedas o los frenazos por la adherencia de los neumáticos. Con motores potentes suele tener este problema. Estas partes son muy finas y se acaban separando las capas. Lo que hace que el eje termine saliéndose de su sitio. Con estas piezas solucionamos el problema. Bien, ya he hablado bastante. Vamos ahora con el vídeo final, pero no te vayas. Después te voy a enseñar unas pruebas de velocidad punta. Y te cuento también que tal han ido las piezas de impresión 3D industrial que me mandó JLCPCB. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!